Recuerdos Personas que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Las caras de la luna son Las caras de la luna son Los caras de la luna son ¡Gracias! 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 Now you can kiss your old dude goodbye Smooches, you're a beast You're a beauty Man, I think somebody didn't give Cupid a booze Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark If it's mine It would bring me to life I can't survive Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Un sábado soleado Y en el centro de la estatua Del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche De esta tempestad Si te bendí, si te robé Te traicioné Fue por uno más Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora qué puedo pensar En no volver a ser ese mismo de antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Un sábado soleado Un sábado soleado Y en el centro de la estatua Del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos perros de la noche Oxidados en tristeza Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua Del dolor Me sentí parado Me sentí parado Y qué tristeza hay en la ciudad Y qué tristeza hay en la ciudad Y qué tristeza hay en la ciudad Que se va a hacer México Gracias.